Bienvenidos nuevamente a Bobicraft, me encanta traerte decoraciones y trucos muy curiosos de Minecraft. Hoy te voy a enseñar cómo puedes crear un purificador de agua para decorar tus casas survival o tus mapas de aventura. Ya sabes que aquí en este canal encontrarás cosas muy extrañas, muy interesantes, pero que puedes sacarle provecho. Recuerda unirte a miembros del canal. Además de apoyarme, tu nombre aparece en los videos, emoticonos y emblemas exclusivas, VIP en mi Discord y también publico adelantos y spoilers. Aquí tenemos nuestra máquina de purificación de agua, para decoración queda maravilloso, jamás había visto algo similar. Podemos ver que en una parte está el agua contaminada a partir del grifo que está como musgoso, todo muy sucio. Las plantaciones, los cultivos, la flora de esta zona, obviamente está todo marchitado, está todo muerto, como los arbustos muertos, las rosas de Wither todas intoxicadas. Después el agua pasa por la máquina, podemos ver que funciona como de vapor, sale un poco de humo. Tenemos unos filtros, ok, unos filtros de hierro que estarán limpiando el agua contaminada. Después que haya pasado por esta máquina, sale el agua limpia. Y ya podemos observar como las plantaciones y los cultivos, obviamente están muchísimo mejor nutridos. Ya hay colores en rosas, hay un poco de hierba. La verdad que queda genial, es un efecto muy impresionante. Y bien, ¿cómo funciona esto? Pues muy sencillo y seguramente ya lo has especulado. Desde hace versiones atrás, lo que hicieron es que dependiendo del bioma en el que nos encontremos, el agua tendrá una tonalidad de color diferente. Por ejemplo, el bioma de la swamp del pantano tiene un agua verdosa, un poco como sucia, muy contaminada. Pues si conseguimos que el pantano esté cerca de unas plains, podemos contrastar perfectamente el agua con el otro. Aquí tienes otro efecto, pero viceversa. Tenemos un pequeño laguito en el bioma de las plains que da un color bonito, vibrante, todo limpio. Después va bajando por la colina hasta toparse con el bioma del pantano y empieza a tener una tonalidad verdosa. Pero bueno, sirve también para decoración. Por ejemplo, un túnel al momento de llegar a un cierto lugar se contamina. Por ejemplo, cuando el agua pasa por las vallas musgosas, ahora tienen el color verdoso, pero es gracias al bioma. Regresando al tema del purificador, te recomiendo muchísimo que decores con vallas, con muros, con también barrotes de hierro. Ya que desde la 1.13 se puede traspasar con el agua. Y en este caso queda genial como filtro para el purificador. Por favor, dime en los comentarios qué te ha parecido este truquito y qué otros trucos se te ocurren. Si te ha gustado, por favor suscríbete para más contenido, regálame tu generosísimo like y sígueme en mis redes sociales. Un abrazo enorme.